Hola, ¿qué tal amigos? Les cuento que el día de hoy estoy con una viejita, es nuestro amigo John Tirreros, que es el Instagram. Hola. Les cuento que yo recién llego al colegio, ya me vestí, entonces mi mamá me dijo, me escribió, me dijo, mi hijita la comida ya está hecha, así que tú solo ven, caliéntala para que comas. Y él le dice, bueno mami, ¿no se va a demorar? Dijo, no, yo voy a dejar, yo voy al centro, tienen que hacer unas encomiendas como trabajo. Entonces, justo llegó mi amiga, entonces, vamos a hacer un videíto para ver, o sea, lo que pasa es que la mamá de Ariel, como ella trabaja, todos saben que ella trabaja, pues, hoy día, Adrián, como quiera, está solo una sola nomás, porque tu mamá tampoco es que te bajas solo toda la tarde, no, pues ya hemos llegado nomás, y como también te acabas de llevar del colegio, pues te cambiaste, vas a mostrar qué es lo que haces hoy día tú, como Adriel, en las casas todos los días. Bueno, por ese lado, aquí vemos que aquí en tu casa tienes frutas, ¿no? Sí. Mira, ¿qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Mandarina. Mandarina, pero están todas verdes de ida. Ajá. Están verdes, no hay cómo coger. ¿Sabes qué? Pero ahora podemos ir a coger acá unas carambolas. ¿Serio? O también la conocen como fruta china. Sí, yo la conozco como fruta china. Ah, carambola, fruta china, sí, sí, yo la conozco como fruta china. Aquí, como yo, yo aquí solo le digo carambola. Ajá. Ajá. ¿Tú las has probado? Obviamente. ¿Y tu mamita? Sí, creo. Ahorita le vas a hacer entonces una ensalada de carambolas a tu mamá. Mira, tíger, estas son las propias frutas chinas o carambolas. Estas, cuando tú tienes sed, así estás agitado, tú puedes tomarse una, se te va totalmente la sed. ¿En serio? Totalmente. Vamos a ver, uy, mira, está aquí, ya está, diga. ¿Y está grande? Está grande, sí. Uy, tiene hormigas. Sí, tiene hormiguitas. Tenlas ahí para hacer las ensaladitas, sí. Ay. Entonces anda cultivando a las demás que puedas. Para hacer las propias ensaladas hoy día para tu mamá, para que cuando venga ahí, la hagas a probar. Sí. Yo creo que se ha probado. ¿Se ha probado? Ella es la que me enseñó. Ajá. Pero esta vez no la he hecho probar, de mis manos, así que la voy a hacer. La vas a hacer con tus propias manos. Sí. ¿Puedes alcanzar esta versión? ¿Cuál? Esa que está escondida por las hojas. Ya la vi. Ah, la que está acá. Sí. Esa es grandota, mira. Uy, si está grandota. ¿Pero esas 600? Sí, ¿cómo estoy acá? Sí, vamos entonces. Aquí se lo hacemos. ¿Ves? Vamos. Mira, Tivea. Ajá. Primero, para empezar a hacer la ensalada, tenemos que desinfectar o lavarla. Ya. Porque recuerda, siempre he hecho la bala antes de ingerirla. Eso no es el mismo. Ah, primero tienes que lavar las frutas antes de ingerirla. Obviamente. ¿Te enseñó tu mamá eso? Sí. Tu mamá te enseña muy buenos modales. Ella me enseña todo lo que yo hago en el libro. ¿Serio? Sí. Qué bebé, loco. Mira, muy bien. Todos quisieran una madre como la tuya, Díaz. Sí. Sí, pero encima lo han dicho. Sí. Sí. ¿Te lo han dicho? Y bastantes veces. Bueno. Picar. Vamos a... Necesitamos un picar ahora y partimos las... Carambolas o su tachina por unos rodajas. Ajá. Ah, no, esto no ha salido muy pequeño. Así. Tienen que hacer rodajas grandes. Aunque lo pueden hacer como ustedes quieran, rodajas pequeñas o medianas. Ajá. O como yo estoy haciendo así, grandes. Ahí está. Ahí está, sí. Ay, sí me sorprende que está grandísimo. Sí. Esto de aquí, este... En una tarde así asoleada. Puedes comer normal, tranquiliza. Y lo mejor es que es fresco. Sí. Recién... ¿Cómo es cosechado? Cosechado. Esa fruta la conocen a algunas personas por algunos nombres. Yo la conozco normalmente como fruta china. Yo como carambola. Carambola. O la otra lo conocen como estrellada. Porque tiene la forma una estrella. Porque es una estrellada. Sí. Pero eso es chévere, diga. Sí. Ya, y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, tirero, ya después de averlas partidas en rodajas... Ajá. Bueno, procedemos a laverlas de nuevo porque puede que se nos haya quedado cualquier otra cosa y entonces... Exacto. Vamos a laverlas. Ajá. A ver si parecen entre ellas, la verdad. Bueno, es como que era un aperitivo porque en realidad tu mamá te dejó todo un muerto y algo. Verdad. Yo puedo comer como es... Ahorita voy a comer ya mismo. Sí. Pero esto es un aperitivo antes de comer la verdadera comida. Bueno, primero esto solo... Yo voy a dejar el nivero porque obviamente a primera tarde comemos la comida que mi hijo y mi mamá. Ajá. Para después comer... Ah, ¿sabes que solo le estás mostrando nomás a la gente? Sí. Si conocen esas frutas. Sí. Ya, necesitamos un recipiente. Cualquiera más puede ser. Ya, lo lavamos, las esposas. Ajá. Lo vertimos en el recipiente. Ahí. Ya. Le echamos un poquito de vinagre. Cualquiera. Yo tengo el de manzana. Puede ser vinagre blanco también, diga. Sí, vinagre blanco. Pero lo más rico es de manzana. Verdad. Un poquito de pimienta. Ajá. Y... ¿Lo echamos miel? ¿Tú quieres miel? ¿Poquito? Ahí queda rica. Sí. Porque la miel todo en dulce, ya lo sabes. Miren, la miel. ¿Qué? What the fuck? Esto... Sebra bastante. Yo recién lo compré y llevo bastantitos. Me ha durado. Comumente hay este de echan sal. Ajá. Pero como yo le eché miel, yo le voy a echar azúcar. ¿Para que sea más rico? Sí. Ya me lo abrimos. A ver, es que no puede abrir. Y ya fue. Vamos un poco. Un poquito más de ahí. Sí, poco. Solo rociaba nomás. Porque ya incluso la miel ya hace su efecto. Ya lo hace dulce. ¿Dulce ya? Sí. Bueno, ahora sí. A la nevera y a comer. Y a comer. Sí. Aquí ya tenemos que servir nuestra comida. Y como ninguna comida tiene que faltar el acompañamiento porque no está toras. Yo aquí hice mi jugo. Esto es un jugo de limón con panela. Ajá. Es muy rico. Es colombiano. He hecho originalmente en Colombia. Sí, le voy a poner. Te ayuda a refrescar, ¿sabes? Sí, es muy refrescante. Y sobre todo cuando llegamos, tú vas caminando, puedes caminar kilómetros, kilómetros. Y tú te llevas tu jugo de agua panela, tu duras y verduras y no te da mucha hambre. Verdad. Esto, aparte de que refrescante llena. Ajá. Bastante. Muy rico. ¿Ya, comiste? Sí. Ahí. ¿Qué tal es esta? Entonces, ¿qué hiciste? Deli, delicioso. Delicioso. Aquí a mi mamá siempre le digo, 20 de 10. Yo creo que ya he probado la comida de mi mamá. Sí. Sí, es rica, ¿no es cierto? Muy rica. Muchas gracias la he probado. Sí. Sí. Y es refrescante. No te quedó bueno porque tú no lo preparaste. Ah, no. Tu mamá. Le quedó bueno. Bueno, el pan me ha cocido muy rico. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.